Esta exposición surge a partir de dos viajes. Las que hice a África durante 2016 y 2017, cuando yo regresaba de cada uno de los viajes y empezaba a ver mis fotografías y las trataba de subir a la red porque me gustaba, me di cuenta, buscando información sobre las especies, que estábamos en un problema muy grave y ese problema muy grave es que estamos en la puerta de la sexta extinción. Lo que hicimos en Extintio es sumar estas imágenes a algunas frases de científicos y específicamente del doctor Gerardo Ceballos, que es un científico mexicano que ha estado estudiando el tema de la extinción y como pedir esta ayuda de la ciencia para poder avalar el discurso que yo estaba poniendo en imágenes. No todos ellos están en peligro de extinción, pero cuando tú tienes un ecosistema y afectas un solo animal, pues se afecta todo el ecosistema. Creo que mi mensaje es a todos nosotros de si podemos hacer cosas, levantarnos y pensar que ese plástico que tú estás tirando en la basura de tu casa y que crees que lo sacas y desaparece, pues ahora lo estamos viendo con todas las imágenes, que estamos bombardeados de imágenes de basura de los océanos. Mis imágenes hablan de la belleza, de la naturaleza. Este es nuestro entorno, nuestro entorno es hermosísimo. Como aprender a amar esto en donde estamos. Dos, que no estemos desconectados de eso, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros respiramos, comemos, bebemos el agua que nos da la naturaleza. Entonces tenemos que ser parte de un todo. Y como especie somos parte. Somos una especie más. Si al planeta le afectamos como lo estamos haciendo, pues el planeta nos va a escupir y se va a regenerar. Vamos a desaparecer como especie. ¡Suscríbete al canal!